¿Cómo estás, Flor? Gracias por estar acá. Hola, te agradezco a vos, como siempre, para... No te tengo todavía en pantalla porque estaba queriendo compartir en Facebook. Ahora te veo, no podía no verte. Te agradezco a vos, como siempre, por abrir este espacio. Súper emocionada, la verdad que sí. Poder compartir momentos tan claves, ¿no? Para poder ascender en el camino de la vida. Flor, para las personas que tal vez recién se han conectado y que no saben, contanos un poco lo que hemos hecho. Tú has dirigido dos rituales el 21 de junio. ¿Cuál era la intención? Porque ya mañana empezamos otro ciclo, ¿verdad? Exacto. Ahora estamos cerrando el ciclo que empezamos con esos rituales, que fueron rituales de solsticio, y en este caso fueron dos rituales que nosotros llamamos, bueno, unificamos continentes en ese momento, porque unimos, como vos dijiste, Mísferio Sur y Mísferio Norte, yo estoy en España, y lo que hicimos en ese momento, llamamos al ritual Viaje al Centro de la Tierra. Y lo que hicimos fue una meditación psíquica, también le llamo visualización creativa, y lo que hicimos fue viajar, a través de nuestras conexiones neuronales, viajamos a dos centros de poder para recuperar memorias de nuestra alma. Y a mí me gusta sentir, pensar también, y poder transmitirles, porque seguramente acá hay un montón de gente que estuvo, o sea, va a haber este video un montón de gente que estuvo en este ritual, entonces, a mí me gusta ver que cada vez que hacemos una visualización creativa, como lo que hicimos en ese día, quiero decir algo, ¿no? Una visualización creativa en realidad es como si yo les dijera, nos metemos al campo cuántico, ¿sí? O sea, me meto al campo cuántico y lo plasmo, lo dibujo, lo dibujo, es como que me meto, abro la cortina, abro el velo, me meto y veo en mi campo qué hay y lo dibujo. En un equinoccio, en un solsticio, en donde el velo entre los mundos está muy, muy, muy cortito, esto en la vida cotidiana se puede sentir como mucha sensibilidad, sensibilidad, mucha sensibilidad, todos estamos sintonizando esa antena energética que tenemos y estamos canalizando, percibiendo, sintiendo un poquitito de nuestro campo cuántico, ¿sí? Pero nosotros, al hacer esa visualización creativa en el solsticio que hicimos, fue hacerlo literal, o sea, agarrar nuestro derecho de nacimiento y decir, a ver, yo no voy a racionalizar a intelectual qué es lo que me está diciendo mi campo cuántico, yo voy a meterme en mi campo cuántico y voy a trabajar con ello, voy a ver lo que hay y si lo que hay no me gusta, lo voy a transformar. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y cuando hacemos eso, al meternos en nuestro campo áurico y en nuestro campo cuántico, lo que hacemos también es, estamos cerrando una etapa del alma y estamos conscientemente abriendo otra. Y ahora también lo que yo he notado es que cuando hemos hecho este ritual, tú has usado unas cartas del tarot que ahora están justo aquí, tenemos otras. ¿Por qué usas el tarot de los celtas? Porque yo veo que las imágenes son totalmente diferentes a las de Marsella. Mira, en este caso, bueno, tenés dos fotos, las dos fotos son Irlanda. Una es la carta del mundo y otra es la carta de la torre. Y me encanta, sí, me encanta cómo se ven, bueno, mira, gracias, porque son dos centros de poder. O sea, fíjate que las cartas estas que vos tenés ahí, las cartas celtas, en su cosmovisión, en su dibujito, no tienen plasmado, sí, centros de poder de la tierra. Por ejemplo, en Irlanda, esta carta de la torre, ustedes ven que la carta de la torre que yo tengo, o sea, que yo tengo, que está dibujada, sí, está, yo estuve en vivo ahí, y es un lugar que se llama súper ancestral, un lugar súper meditativo, y es un lugar que se llama Glendaglobe, y está en Irlanda. ¡Oh, qué lindo! Sí. Es divertido, ¿no? No, es, es, o sea, haberme encontrado con eso fue, bueno, la torre, o sea, te cae el rayo, y literalmente sentís que no hay limitantes entre vos y tu espíritu, ¿no? O sea, es como un encuentro con el espíritu cuando haces este viaje ancestral, de alguna manera, viajando a los centros de poder. Y yo lo que quise hacer es poderles dar ese viaje ancestral, ese encuentro con ese centro de poder, a ellos en ese solsticio. Porque, si bien yo puedo viajar a un montón de centros de poder, si yo no tengo la conciencia para ir hacia ellos, yo puedo tener oro en la mano y no voy a saber cómo usarlo, ¿no? Entonces, entonces, lo que quise hacer es que ellos puedan saber que el mayor centro de poder que hay en el mundo son ellos mismos, es el cuerpo humano, son las neuronas. Por eso no utilizamos nada más, fíjate, que no utilizamos ni siquiera música. Sí, era simplemente la visualización, hemos estado, y muy, muy bien, porque ha sido tan profundo y éramos de todo lugar. Y han compartido un montón, fíjate que muchos de ellos que compartieron un poquitito de sus visualizaciones, lo que sintieron y lo que vieron en esas visualizaciones, si yo traigo a un físico cuántico a escucharlos, es oro para ese físico cuántico, o sea, se hace un libro, ¿entendés? Porque cada uno de ellos pudo percibir, pudo captar y pudo transformar, ¿sí? Un poco del campo cuántico inconsciente, o sea, colectivo, ¿sí? Y también personal, individual. Hice un insight, pero no me olvido de tu pregunta. ¿Puedo ir hacia allá? Hice un insight porque esto está súper divertido. Pero me preguntaste por qué utilizo las cartas celtas, y nos fuimos con los centros de poder que abren una multidimensión enorme y eterna. En este caso, fíjate, a mí me gustan esas dos cartas que tenés, y en este caso la carta de la torre, por eso la traje, porque los arcanos mayores y los arcanos menores de este tarot, que se llama el círculo sagrado, tienen plasmado los ciclos de la luna. Tienen plasmado también todas las festividades celtas, tienen la rueda medicina plasmada, así como ustedes la ven. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros tiramos este tarot, nos acercamos a esta sabiduría ancestral, lo que estamos haciendo es dejar de vivir de la tierra y empezar a vivir para la tierra y con ella. O sea, aprender de sus ciclos, y la cosa ya deja de ser como yo quiero. Y es diferente, creo, ¿no? La conexión con la luna, la conexión con los elementales. Y justo ahí va mi pregunta, porque hay muchas personas que después del ritual preguntan mucho por qué es necesario tener un altar. ¿Qué te da el altar? Porque los elementales igual se representan ahí, ¿verdad? Exacto. Cuando nosotros armamos un altar, a mí me gusta ver al altar como un vórtice energético. Es como que yo hago un altar en mi casa y yo estoy invocando a una energía que se llama fuego, que se llama aire, que se llama tierra, que se llama agua, la estoy invocando a que esa energía me ayude a tomar decisiones, me ayude a plasmar, me ayude a ser en la vida. Lo más natural y auténtico posible. Fíjate que todos queremos naturalidad, ¿no? Y en realidad la naturalidad es acercarnos a ese movimiento del fuego, del aire, del trueno también que está ahí, ¿por qué no? Entonces, me gusta ver que en realidad lo que nosotros estamos haciendo cuando armamos un altar es plasmar y ser conscientes de lo que tenemos adentro. Porque nosotros estamos compuestos de estos cuatro elementos. Y la naturalidad con la que este tarot te muestra eso es exactamente lo diferente, ¿verdad? A lo que es el Rider, el Marsella y otros tarots. Y tiene toda una historia de energías que están ahí mezcladas. Y lo que veo es que en estas dos cartas que hemos escogido, las dos están con luna llena, ¿verdad? Exacto. Las dos están con luna llena. También, mira, yo tengo acá en mis manos la muerte. A ver si se ve. Y ahí, bueno, la muerte también está con luna llena. Aquí está. Ah, y ahí se ve súper. ¿Sabés lo que me venía, Al, mientras vos decías esto? ¿Hay de alguna manera, a través de este tarot, así como nos estamos acercando a los elementales, y a la naturaleza, que para mí es nuestro origen espiritual? Si yo me acerco a la naturaleza, me acerco a los ritos de la luna, me estoy acercando a mi origen espiritual. Pero a la vez, yo estoy convencida de que todos tenemos en nuestro árbol genealógico, en alguna generación, tal vez muy perdida, algún celta. Todos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que de alguna manera, así como estamos haciendo crecer nuestro linaje espiritual, también estamos honrando, agradeciendo, y acercándonos a nuestro linaje biológico. Y recuperando algo que en alguna generación, el tátara del tátara del tátara del tátara del tátara abuelo, aprendió, hizo y plasmó para que yo hoy esté acá con vida. Y es esa información que es recordada, creo, porque es muy fácil conectarte con este tarot y con las imágenes, precisamente porque tiene mucha información, creo, ¿no? De reconocer nuevamente lo que ya sabías. Total, total. Reconocer lo que ya sabías. Total. Ahora, háblanos un poco de lo que va a pasar el 21 de septiembre. Bueno, 21 de septiembre tenemos equinoccio. Pero recién conversábamos con vos que en realidad ese equinoccio, ese 21 de septiembre, que para el hemisferio sur, los celtas celebran una festividad llamada Ostara, y para el hemisferio norte, los celtas celebran y honran otra festividad llamada Mabón. Pero ese 21 de septiembre está guiado, está trazado, digamos, por el calendario gregoriano. Los celtas estaban como si fuera un poquitito más allá, podemos decir, y lo celebraban el 22 o el 23. A mí igual me gusta celebrarlo el 21, porque nosotros tenemos una energía colectiva que va hacia allá, entonces hay mucho power el 21. Entonces está buenísimo celebrarlo el 21. Así que yo me sigo guiando por eso, pero me pareció que estaba bueno hacer como esta distinción. ¿Y cómo es que podríamos tomar ventaja de las personas que no han hecho el ritual antes y quieren hacer algo? ¿Cuáles serían las sugerencias que tienes? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, primero me parece que está buenísimo que nosotros podamos ver el equinoccio como no algo que está pasando afuera, sino como algo que pasa adentro, ¿no? Como una reconexión neuronal en este caso. Yo creo que el solsticio, fijémonos que el solsticio lo que hizo es confrontar a dos partes nuestras, ¿sí? Y en esto, ¿qué quiero decir? El solsticio lo que hace es que la luz y la oscuridad se alejen. ¿Sí? O sea, se alejen. O sea, es como que nos separamos. Como que yo te dijera, Al, ya no te quiero ver más, ¿no? Me pasó esto, esto, lo otro. Me voy por el mío. Exacto. Y lo que hace el equinoccio es unir a esas dos partes. O sea, esas dos partes que estaban lejos, que en este caso es la luz y la oscuridad, hacen una convergencia armónica y se desplazan. Se vuelven a mirar cara a cara. Y es, a ver, con todo lo que yo aprendí, y con todo lo que vos aprendiste, ahora, con toda esta sabiduría, con toda esta información, ¿quién puedo ser? ¿Quién quiero ser a partir de esto? Entonces, acá es donde nosotros podemos empezar. Fíjate que el equinoccio es un momento de plasmación. O sea, el equinoccio es momento de comenzar, es momento de plasmar proyectos, ideas nuevas. Ahora, ¿a partir de qué? Necesitamos una base para empezar a plasmar. Pensemos que el triángulo es un símbolo ancestral, una geometría sagrada de plasmación, pero porque tiene una base. Y en este caso, la base es todo lo que yo aprendí, integré y hasta sacrifiqué en el rito iniciático, que fue el solsticio, y en el rito iniciático, que todavía seguimos, en proceso de cuarentena. Ahora, si es que las personas quieren hacer como un inventario, ¿sería bueno anotar de todo ese proceso que tú estás describiendo para empezar a también ver qué es lo que han hecho versus lo que han pensado que querían hacer y no lo han hecho? ¿Cómo se hace eso para entrar en esa energía? Bueno, esto que decís, para mí es fabuloso. Es fabuloso que ellos puedan anotar las cosas que, o sea, que les quedaron pendientes y las cosas que realizaron también, ¿no? Me parece que estamos muy acostumbrados a pensar en las cosas que nos faltan, y las cosas que no hemos realizado, pero no estamos acostumbrados a ver lo que sí hemos realizado. Entonces me parece que, bueno, y justamente esto tiene que ver con los dos ejes transversales que mueven estas festividades. Mabón, para el hemisferio norte, es un tiempo de agradecimiento. O sea, el eje transversal, si yo digo, a ver, quiero crecer, quiero salir de mis limitantes, ¿cómo puedo salir de mis limitantes? ¿Cómo puedo salir todavía de la energía pesada que traigo de la cuarentena, o de los meses pasados, o esa sensación de desgano, o de lo que fuera? ¿Cómo puedo salir agradeciendo? ¡Oh, qué fuerte! Fíjate que este, el agradecimiento, yo lo vengo hablando un montón, el agradecimiento. ¿Por qué? Porque el otro día lo decía en un vivo, que nosotros estamos muy acostumbrados a que los facilitadores, los terapeutas, y los chamanes, o lo que fuera, nos digan, para sanar, tenés que cruzarte el Tíbet, ida y vuelta, tenés que meterte a la selva y comer esto y lo otro, tenés que... Y nosotros vamos y lo hacemos. Y me incluyo, porque lo he hecho. Te lo digo y se me pone la piel de gallina. Ahora, me gustaría que todos inviten en este momento a esa parte de ustedes que está escuchando la palabra agradecimiento y dice, ¿de verdad esto tengo que hacer? ¿De verdad? ¿De verdad me vas a mandar a agradecer? Pero esto me pasó a mí. Yo escuché esa parte mía. Y cuando escuché esa parte mía, dije, ¡ay, por Dios! ¿Estoy metida? O sea, ¿dónde estoy metida? Entonces dije, ¡para! Voy a desafiar esa parte y voy a probar a ver qué me da el agradecimiento. Y me desarmé. Me desarmé. Y claro, es tan fuerte agachar la cabeza y agradecer por lo que tuviste y por lo que no tuviste y es más fuerte y acá quiero hacer puntilloso el agradecimiento que es agradecerle a tus células porque hoy se están moviendo. Agradecerle al pelo que te salió y que vos no estás viendo que te salió. Agradecer que tu uña creció. O sea, que tu energía se está moviendo a través de la sangre. Agradecerle a tu corazón que está bombardeando. Aunque vos le digas unas palabras horribles. Aunque la cabeza le tire unas señales contradictorias. Sí quiero, no, no quiero. El corazón sigue, sigue, sigue. Entonces, un nivel superior, una ascensión humana, energética, de vibración es que yo me pueda reconectar con esas partes de mí que no son voces interiores, que no es el otro diciéndome o haciéndome, sino que soy yo aire, fuego, agua y tierra en potencia. Porque lo que hace el equinoccio es potenciar, como yo unifico la luz y la oscuridad, unifico los cuatro elementos. ¿Entendés? Entonces, estos cuatro elementos, me gusta ver que en esta transición que nos costó tanto a todos, estemos en el hemisferio norte o estemos en el hemisferio sur, ya no podemos dividirnos más. Por eso hablo tan en general y no hablo tan así, como porque ya no es tiempo de dividirnos más. Entonces, ¿qué quiero decir? Me gusta ver como si los cuatro elementos interiores que nosotros teníamos adentro estuvieran en una bolsita de cristal, en regeneración, en un huevito, ¿sí? Regenerándose y a la vez como un poquitito en pausa, ¿sí? ¿Viste? Como ese fueguito que sabés que está pero que no te, pero que no te, no te está, no está encendido, ¿viste? Me gusta ver que este fue un tiempo un poquitito así y que el equinoccio lo que hace es, si yo soy consciente y hago un ritual iniciático, es pinchar ese huevito como un pollito que sale, pincho el fuego, pincho el aire, pincho la tierra, pincho el agua y eso crece en mí y unifico eso que tengo adentro y realmente esa es mi estructura cósmica, es mi energía espiritual nutriéndome en potencia para lo que yo quiero crear. Empiezo a darle un poco de toda esa potencia que el equinoccio tiene a todos esos lugares, a mi relación, a mi casa, a mi proyecto, ¿viste? Me lleno, lleno ese corazón y ahí todos los hilitos de luz se encienden. Es como hacer conexiones con todo eso que has ido trabajando también, ¿no? Y esa lista es muy importante y no puedes hacer conexiones con lo que no has hecho, más bien con lo que sí has hecho. Exacto. Con lo que tú enseñabas en las clases de teatro tarot, ¿no? La conciencia de dónde estás, qué arquetipo estás representando y también todo este trabajo que uno hace de mirarse, ahora creo que se ve plasmado a partir de esta fecha, ¿no? Del equinoccio porque se van a juntar. Totalmente. O sea, me parece que como vos dijiste recién, esto es un momento de ver cómo me vinculé conmigo mismo. Exacto. Entonces, mira, el otro día sentía y transcribía esto. Yo hablo mucho de mi nuevo yo, mi viejo yo, mi yo biológico, mi yo cuántico, ¿no? Y me pregunté yo misma, me pregunté yo misma, ¿cuándo soy mi nueva yo? Le pregunté a algún yo, ¿no? ¿Cuándo soy mi nueva yo? Y la referencia que se me dio fue que mi nueva yo es, soy cuando cuando dejo de pelearme conmigo. O sea, ¿cuándo realmente estás siendo tu nueva yo? Cuando dejas de pelearte con lo que te pasa. Cuando empezás a agradecer y a confiar en todo lo que te está pasando. Esa es tu nueva yo. Tu nueva yo no es la que tiene un nuevo color de pelo, la que se compró una nueva ropa, la que saca un nuevo proyecto. Es la que la cosa sale media rara y me pongo en ¿y esto? ¿qué tiene para darme? Esa es tu nueva yo. Esa es una voz superior, encarnada, digamos. Eso es un ángel, un equinoccio encarnado y plasmado. Y ahora, ¿cuál es el trabajo que tú sugieres que hagamos? ¿Qué podrían hacer como un ritual de una iniciación a esta conciencia también? Sí. Bueno, mira, nosotros dijimos, hablamos recién de Mabón, que es equinoccio, perdón, de Hemisferio Norte y hablamos de la gratitud. Y en Ostara, Hemisferio Sur, el eje transversal es la confianza. Ostara es el nombre. Ostara es la festividad que celebran Hemisferio Sur. ¿Y cómo se trabaja la confianza? Exacto, eje transversal, la confianza. A mí me gustaría, bueno, mira, trabajo práctico, trabajo práctico para hacer crecer esta, para sostener la vibración de estos dos ejes transversales. La gratitud, el otro día me lo enseñaron a mí y yo lo empecé a practicar antes de irme a dormir, que es irte a dormir y cuando cerrás los ojos irte a dormir agradeciendo cada uno de tus años. O sea, empezás a nombrar, por ejemplo, uno, agradezco lo que quieras agradecer, dos, agradezco, y así llegás hasta la edad que tenés hoy. Puede ser que te duermas en el camino, puede ser lo que sea, no pasa nada. El punto es tener la intención e irse a dormir, ¿sí? Trazando ese puente. Por ejemplo, te cuento algo que me pasó mientras yo lo hacía, empecé a agradecer, o sea, dije, uno, y empecé a agradecer lo que se me venía y lo primero que agradecí fue la leche de mi mamá. ¿Viste qué decís? ¿Qué está pasando acá? O sea, me sucedió como una pequeña regresión que me la involucré, me la hice yo, ¿entendés? Fue noquísimo. Pero bueno, por eso los invito a jugar con esto, por eso les cuento esta anécdota. Y para el hemisferio, para en este caso, para el hemisferio, para ustedes, para la festividad de Ostara y para hacer crecer esa confianza, primero, yo los invito a hacer el altar, así como vos dijiste antes, al que trajiste el altar y es un elemento super power. Si no tienen altar en su casa, ya de por sí, armar un altar con lo que tengan, con una velita, con una foto de ustedes de chiquititos, con una foto de sus ancestros, con una piedrita o con algo que le quieran dar a ese altar, ya eso, hacer esa conexión es un montón. Tener un lugar específico en la casa para que un vórtice energético, para que una energía superior se manifieste es un montón. Si ya tienen un altar o si quieren animarse, arriesgarse un poquitito más, lo que está bueno es hacer con elementos, lo pueden hacer con arroz, lo pueden hacer con monedas, hacer una espiral, un laberinto, porque los celtas hacían este laberinto para saber que el centro siempre está adentro. Y este trabajo también es eso, ¿no? El honrar lo pequeño, como tú decías, agradecer las células, agradecer la sangre y lo que generalmente nunca tomamos en cuenta. Total. Por eso los estoy invitando a hacerlo con arroz, también, ¿no? Porque es algo tan cotidiano que uno dice, bueno, no sé, ¿quién no tiene un paquete de arroz? ¿No? Por ejemplo, son esos pensamientos que, ¿quién no tiene un paquete de arroz? Y de verdad hay gente que no tiene un paquete de arroz. O que ese paquete de arroz, ¿viste? ¡Guau! Entonces, volver como a lo, eso, a lo pequeñito, ¿no? A ese agradecimiento de lo pequeñito. Sí, como dijiste. ¿Y qué podrían poner una vez que tengan el laberinto? ¿Tienen que hacer alguna visualización, una invocación? ¿Qué sugieres? El laberinto me parece algo super power. Vos recién dijiste esto de que ellos puedan hacer esta listita, ¿sí? Vos recién dijiste esta listita de lo que hice hasta acá y lo que no hice hasta acá, y eso me parece un super ejercicio. Y en este caso, ya plasmar un altar y plasmar un laberinto, a mí me parece que trabajando en la festividad de Ostara y necesitando hacer crecer o sostener la confianza, que yo realmente confíe que en ese momento me estoy conectando, estoy honrando y me estoy revinculando con la vida, es un montón. Sí, lo que estaría bueno por todo esto que hablamos es que yo pueda hacer ese laberinto con la conciencia ¿sí? De lo que quiero ofrendar, de lo que quiero soltar y también de lo que quiero atraer. Entonces, ¿viste como los meditadores que tienen el rosario y que van contando las cuentitas? Exacto. Bueno, ¿por qué no armar ese laberinto? ¿no? Así, como una parte, una estructura del laberinto con todo lo que yo quiero soltar, otra parte con todo lo que quiero hacer crecer, otra parte con todo lo que me di cuenta, otra parte y así, ¿no? Distintos colores, qué sé yo, la gente que pinta, tal vez, no hacer un laberinto con arroz, sino hacer un laberinto con pintura, genial, imagínate eso, que nos manden fotos después. Es plasmar la energía interior y cada uno puede ponerle su toque, ¿verdad? En la India, por ejemplo, hay muchas personas que has debido ver, hay esos mandalas que se toman el tiempo de poner colores y queda tan perfecto y creo que esa es la meditación, ¿no? De mirar hacia adentro. Hermoso, al plasmar la energía, total. Ahora, contanos un poco sobre estas cartas que vamos a hablar y es la carta del mundo y el colgado también, ¿verdad? La carta del mundo que bueno, que vos la tenés ahí y la carta de el colgado. Sí, es la carta del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué representa? ¿Cómo lo explicas? Acá el mundo representa el árbol de la vida. O sea, fíjate que acá tenemos el árbol de la vida. También puede ser, lo podemos ver como si yo te dijera, la fuente, ¿no? Para mí representa un poco eso que es como la fuente de la divinidad, la fuente existencial de donde viene todo. Digamos, esto es un poco el mundo para el tarot celta. A mí, a mí, me gusta también, o sea, si bien me gusta como jugar con estas imágenes y me encanta bajar y plasmar y contarles como todo eso para que su cabeza explote, ¿no? Y podamos confiar y saber que hay una dimensión más allá. También me gusta traer estas dimensiones a lo práctico cotidiano y a lo cercano. ¿Qué quiero decir? Que en este caso yo estoy invocando y estoy trayendo a estas dos cartas que es la carta del, la carta, ah, mira, acá se ve bien. el colgado, exacto. La carta del colgado y la carta del mundo porque yo trabajo que el colgado es nuestro niño y que el mundo es nuestra parte adulta. Y es la unión entre el niño y el adulto es lo que se tiene que mirar. Exacto. Entonces, también podemos ver, percibir, según el, o sea, porque estamos en un momento de una, de un vórtice energético planetario muy grande, digamos, un equinoccio hoy no es lo mismo que un equinoccio hace siglos atrás. La energía que se está moviendo y especialmente todo lo que hemos vivido, ¿verdad? estos meses. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para mí este equinoccio puntualmente es el puente, es el, el, el comenzar a dialogar y a poder plasmar a partir de mi alma ancestral, de mi cosmovisión ancestral. Entonces, si yo tengo esa posibilidad que me da el equinoccio, si yo tengo la posibilidad de acudir con un rito iniciático o a través de, de lo que fuera, a mi conciencia ancestral, hay algo como una balanza que se tiene que poner en evidencia y que de alguna manera tenemos que dejar de usar. ¿Viste como eso que cuando yo me quiero comprar una ropa nueva es como, bueno, Maricondo te dice da la que tenés, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? En este caso, para que mi alma ancestral pueda empezar a hablar, para que yo pueda darle la bienvenida a un nuevo orden cósmico y mundial, tengo que dejar el raciocinio y mi parte intelectual. Porque no encaja, si no, hay demasiada bulla. Exacto, no encaja, no encaja. Y es completamente, fíjate que estamos muriendo y vamos a seguir muriendo. porque toda la vida usamos el raciocinio como bandera, como defensa, como escondite. El mundo, mi parte ancestral, primeramente, es dejarme ver. Es esa parte mía que quiere bajar las barreras, que quiere vincularse con el otro, aunque tenga miedo al rechazo. Y para eso se necesita otro formato y otra energía que el colgado no te la va a dar. Exacto, claro, claro, porque él está ahí, estacionado, ¿no? Como nosotros estábamos estacionados hasta ahora y el equinoccio es como un ¡puc! Como ese, mirá, qué lindo, ¿no? Ese corte, ese corte de la soga. Exactamente, para que caigas y a ver a dónde vas. Y a mí me encanta ver a este corte de soga como el corte del cordón umbilical. Y el otro día yo decía en un video que la mayor emancipación, o sea, el mayor cordón del corte umbilical que hay es empezar a guiarme por los ciclos de la naturaleza y saber que las cosas no van a ser como yo quiero. Que hay un tiempo, hay un tiempo para cada cosa y no solamente y también hay un ciclo colectivo. ¿Qué quiero decir? En este caso me parece que la energía nos está mostrando algo que es que yo puedo tener una vida perfecta pero si yo no la comparto con vos a mí no me sirve de nada. ¿Cuántos millonarios hay, ¿no? ¿Cuántos millonarios hay que se sienten solos y que van como, no sé, pagándole a la gente o invitando a la gente a cenar? ¿Para qué? Para que los acompañen. Y es para llenar algo de afuera cuando en realidad lo que no están encontrando es lo de adentro, ¿no? Eso que tú describías, mirar lo más pequeño. Claro. Entonces, el mundo ahora nos está enseñando esto, que ya no queremos más ser millonarios. Quiero compartir con vos, quiero dejar de tener razón, quiero dejar de tener razón. ¿Sí? Y poder o sea, poder entrar a tu visión, ver con tus ojos, agarrar y abrazar un poquitito de lo que vos tenés para darme y vos, que eres lo mismo de mí, y ahí juntos hacer otra conciencia. Eso, y eso es un montón. O sea, tener esa intención colectiva, humana y planetaria, porque también los planetas nos están ayudando en esto, es un montón y es un montón de trabajo. O sea, tenemos, acá en España dicen, tenemos tela para cortar. Mucha tela para cortar. Sí, es un montón. Mira, Flor, lo que yo he hablado contigo es la magia de este comienzo del equinoccio también nos va a llevar porque yo quiero que estudiemos este tarot. creo que es una parte también de un regalo que podemos hacer a esa memoria que tú dices que en algún momento tal vez hemos tenido a alguien y posiblemente sí de los celtas. ¿Y qué tal si recordamos juntos? Vamos a recordar juntos. Mira, nosotras nos conocí, le voy a contar a la gente que nosotras nos conocimos las dos participando en una maratón benéfica en la orden de Ayala en otra escuela. Las dos estábamos brindando lo que teníamos y en este caso yo estaba brindando el tarot celta y estaba brindando animales de poder. Sí, me acuerdo escribiendo tu carta. Y vos agarraste el teléfono sin conocer así sin nada y dijiste ese tarot. ¿Qué es ese tarot? ¿Cuál es ese tarot? ¿Cuál es ese tarot? ¿Qué quiero? Quiero aprender ese tarot. Quiero saber ese tarot. Y cuando las dos empezamos a hablar nos dimos cuenta que lo que nos había conectado y lo que nos había abierto las puertas a todo lo que está pasando y a todo lo que pasó era esa descendencia, ese corazón alineado con esa antena vibracional celta que me gustaría ahora decirlo que en realidad yo lo que considero como celta no es un dogma, no es una religión, sino es una filosofía de vida. Y para mí es una filosofía de vida que en vez de vivir con la cabeza vive con el corazón y agacha la cabeza ¿sí? Para seguir para seguir el planeta, ¿sí? Para guiarse con las estrellas, para dejarse guiar en las estrellas. Y nosotras abrimos esa puerta. Y ahora lo que estamos queriendo hacer como vos dijiste recién es abrirle esa puerta juntas a un montón de gente que también tiene este corazón celta, que también tiene ganas de habitar y ser magia. Entonces a partir de estas cartas la intención es alinear esa parte humana que todos tenemos porque no se va a ir el raciocinio, no se va a ir nuestra parte intelectual, pero podemos hacer una convergencia armónica, podemos hacer que deje, que baje su, que coanimice su voz, que nos dé una chance y que la parte mágica nuestra y ancestral empiece a hablar con más fuerza. Entonces como vos dijiste, tenemos ganas de te lo dejo a vos. Una cosa que yo recuerdo también de nuestras charlas y las primeras veces era cuán importante es toda la figura que aparece en cada carta, cada elemento y los animales de poder, las estaciones, los lugares de poder y después saber que tú has visitado esos lugares y lo has tomado tan, porque en realidad creo que el tarot te ha elegido, me ha elegido, nos ha puesto juntas y ahora tenemos esa capacidad de compartirlo en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde parece que más bien tenemos que salirnos y entrar más al miedo, a la carencia, hemos llegado a ser un grupo tan bonito y siento que tanto tú como yo lo que queremos es simplemente darles el chispazo y ya las personas deciden, ¿no? cuánto quieren entrar a su laberinto, qué quieren ver y bueno, se respeta procesos y creo que eso es lo más difícil, como tú decías, el no juzgar, el también no juzgarte y el entender de que lo que hemos aprendido tanto tú como yo como cualquiera en la cuarentena son lecciones para cada uno y creo que es eso y para mí este tarot tiene mucha enseñanza que tal vez ha sido olvidada en todo lugar, no necesariamente en España o en Bolivia donde también se honra tanto a la tierra pero a veces la usamos y no nos damos cuenta de cuánto poder tenemos, ¿no? Las meditaciones de enraizamiento, de conectarte con tu yo superior, a veces lo hacemos como tú dices, desde la mente y en qué momento entramos al corazón para realmente sentir ese sostén que nos da la tierra. Te hago una pregunta, y vos, yo sé que vos tenés una alianza muy estrecha con toda la gente que está en tu escuela, o sea, no sos un, no sé, una persona que simplemente abre un portal y los deja ahí en banda, yo sé que vos tenés un lazo afectivo y una contención para cada uno y vos fuiste la que viniste y me dijiste este tarot, este tarot. Entonces mi pregunta es, ¿qué crees que ellos necesitan o qué crees que este tarot les puede aportar a ellos, a la gente de tu escuela? Lo que yo veo que les tiene que motivar y que ya se está moviendo es la conexión con lo esencial, estamos demasiado dispersos y creo que este tarot realmente te lleva a la esencia y eso es lo que siento cada vez que veo las cartas y te he dicho no entiendo nada, ¿qué es esto? No es que no entiendes, tu razón no entiende pero tu corazón sabe y creo que esa es la diferencia, el sentirte sostenido sin necesidad de tener tanta cosa en tu cabeza, que es lo que, obviamente, cuando estudias tarot, estudias Marsella, tienes que saber los significados, pero eso va más allá, eso es lo que yo veo y lo que he visto en tus clases también, creo que la magia que tú pones es aprender a entrar en el arquetipo y entrar en ese lugar sagrado que es lo que hemos hecho en el ritual, ¿qué piensas tú? Vos siempre me dejas a mí sin palabras, así que este es el momento, siempre lo lográs. Pero es que es eso y a mí lo que me gusta de ti, Flor, es la autenticidad, es que sabes lo que has venido a hacer y lo haces al margen de lo que piensan los demás y creo que es eso lo que ahora esta cuarentena y todo lo que todavía se va a venir por delante nos está obligando a ver en qué vas a, no sé, gastar tu vida o invertir tu vida hasta que mueras. Puede ser que moramos por pandemia, que por cualquier cosa, pero realmente miramos a la muerte y es esa carta, ¿no? La que estábamos viendo la de la muerte, en cualquier momento va a llegar. ¿Sabes qué? Esto que decís me súper resuena porque yo siento que todos sabemos lo que vivimos, lo que vinimos a hacer. El punto es que no lo escuchamos. ¿Qué quiero decir? Yo para escuchar, para apropiarme de lo que vine a hacer, tuve que apropiarme primeramente de mis ritos iniciáticos y mis ritos iniciáticos, no tengo ganas de decirlos ahora, pero han sido dolorosos. Sí. Han sido traumáticos. Sí. O sea, los traumas, lo voy a poner así, ¿no? Como titular, los traumas que ha tenido tu niño interior, los traumas que hoy tiene tu adulto, son tus ritos iniciáticos. Que vos te apropies de ellos, los mires cara a cara y les digas, como, ¿viste? Como plantarte adelante de ese rito iniciático, ¿no? Aunque te transpire la piel y aunque te tiemblen las patas por estar plantándote frente a lo más horrible y abominable que puede tener la vida, ¿no? En ese momento, es el momento de mayor poder. Ese es el momento donde realmente el propósito, nosotros creemos que un propósito es, no sé, lanzar un Instagram, y a mí me encanta, a mí me, sí, me encanta, pero yo te digo que nada más me da, nada más me dio tanta más felicidad como plantarme, no sé, adelante de mi padre, de mi madre, y decirle, loco, ¿sabés qué? Esto, 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 y que juntos podamos llegar a un acuerdo, por ejemplo. O ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de ritos iniciáticos. Y es lo que le escapamos también, y justo la carta que tengo atrás de la torre es eso, ¿no? Sin torre y sin pasar por ese lugar oscuro y conocerlo, es bien complicado valorar el mundo. Sí, totalmente. Mira, es que recién se me venía, esas cartas están fabulosas, ¿no? Y están divinas y los lugares de poder son hermosos, pero claro, uno nunca, o sea, los lugares de poder te desafían a tal punto, en el momento en el que quiebran toda tu estructura psicológica, toda tu estructura psicológica, y también eso es lo que vos estás temblequeando. Yo me vine a este viaje, a este viaje con una plata mínima, una plata así como muy contundente, y yo no sabía si esto, yo no sabía si esto lo iba a lograr, ¿entendés? O sea, yo no sabía, me metí dos meses en un viaje que para la gente parecía imposible, que era, que me fui a una agencia de viajes y le dije cotizame este viaje y me dijeron estos puntos que vos querés conectar son inconectables, y claro, yo le digo estos puntos me los está haciendo conectar el tarot, o sea, sí son conectables porque alguien me lo está diciendo, ¿entendés? Y te dicen que son inconectables y vos decidís frente a lo que te está diciendo el sistema, ¿entendés? Frente a lo que dice hasta tu raciocinio, porque obviamente una parte mía decía, Flor, por favor, por favor, y frente a eso es, yo voy a hacer esto, y en el medio, y en el medio temí y lloré quedarme sin plata, así, de literal, y en el momento en el que me enfrenté a ese monstruo, a esa sombra que me perseguía, fueron los momentos en donde empecé a hacer más videos, más videos, más videos, porque, claro, era tanto lo que me pasaba que lo tenía que decir por algún lado, era tanto la estructura psicológica que se me estaba quebrando, que yo sentía que alguien tenía que escuchar eso y compartirlo conmigo, porque estaba sola en el medio de la nada, y en ese momento de incertidumbre, de soledad, decido lanzar mi voz al mundo, y empiezan a aparecer un montón de sesiones para pedirme, así, sesiones de tarot, sesiones de tarot celta, sesiones de tarot de Marsella, registros akáshicos, porque además me hice un viaje guiada por mis maestros de los registros akáshicos, pero claro, ¿quién te iba a decir que sí? ¿Entendés? Solo los registros pero ellos te dicen que sí, y vos lo escuchás en tu corazón, como vos lo acabás de decir, y que vos le digas que no a ese corazón, es negarte a vos misma, y te vas a quedar llorando, yo prefiero llorar en un centro de poder y en el culo del mundo que quedarme llorando en mi habitación, y que la vida se me pase, ¿no? Entonces, en ese momento, fue en el momento en el que el trabajo empezó a funcionar, cuando realmente me derrumbé, me rendí, me rendí, todo mi sistema colapsó. Ya cambió esa parte y empezaste a entrar de la torre al mundo y creo que es ese trabajo. Lo que yo veo en terapia, en relaciones de pareja, en personas que están pasando por esta situación donde todo se te cae, es que quieres ir directo al mundo y estás en la torre y no va a funcionar. Y creo que lo que tú has hecho es eso, es decir, bueno, ni modo, que se caiga, pero yo estoy aquí y ahí es donde ha empezado a fluir y es difícil llegar ahí. Por eso es que creo que todas las personas que están viendo o que están en algún lugar buscando algo de trabajo interior, son bien valientes porque se necesita ser valiente para poner a un lado solo tu cerebro y empezar a entrar y cuestionarte qué más hay. Y es eso. Gracias, Flor. Pues ahora creo que ya las personas tienen comida para empezar este ritual y para empezar este nuevo ciclo que aquí es primavera y a ver qué primavera le ponemos a la vida. Hoy dijiste algo, ay, qué lástima que no me lo anoté porque dijiste algo tan lindo con respecto a la primavera, no te lo acordás, ¿no? Cuando dijiste de sembrar la semilla y ver qué flor, no, ¿no? No, es que lo que yo he visto y mi maestra me ha enseñado es que lo que tú decías, tenemos el tarot celta te enseña a respetar ciclos y creo que la peor cosa que nos pasa en nuestra vida en algún momento es decir, ya, yo quiero cinco primaveras, dos otoños y nada de invierno. entonces el entrar al invierno es como que plantar la semilla y esperar a que esa semilla en algún momento salga, pero para que esa semilla salga tiene que haber un efecto donde se tiene que deshacer para que pueda salir algo nuevo y creo que el florecer en esta primavera es eso, ¿no? ¿Qué ha pasado durante este tiempo de estar adentro y qué vas a sacar? Y no vas a poder sacar si plantas una semilla de manzana no va a salir una sandía. Mira, y me encanta porque dibujaste un paisaje, dibujaste como el paisaje de esas cartas y a mí me viene esto de de algo tan tan cotidiano que es que si ellos se sienten rechazados ¿en qué parte se están rechazando a ellos mismos? Si realmente no sentís que el mundo te está devolviendo si no estás consiguiendo lo que querés ¿en qué área de tu vida en qué pensamiento qué emoción qué lo que fuera estás rechazando? Estás negando. Y responder a esa pregunta toma mucho mirar ¿no? Y no es entrar a Google ¡Ay, Google no te puede ayudar! ¡No! Entonces es cuestionarse y creo que es eso ¿no? Es un trabajo de depender también de lo externo ahora no va a funcionar y lo que tú dices hay tantas cosas que por fuera nos están diciendo no va por aquí va por allá Sí y a la vez a la vez también me parece que estamos en una situación súper delicada ¿eh? Yo lo sentía un poquitito recién estamos o sea me parece que este año es el ingreso a la era de Acuario y se están desmantelando se está desmantelando un sistema patriarcal se está desmantelando el mundo como lo conocíamos ¿no? El raciocinio que nosotros tenemos es así con respecto a la a la a la estructura en la que está creado este sistema ¿no? ahora el punto muy delicado de esto es que si yo me voy mucho con esa estructura y con ese patriarcado que ya está en demolición me pierdo de lo que está pasando adentro entonces hay que tener ojo con esta era de Acuario porque muchas cosas salen a la luz y mucho podemos hablar de eso ¡guau! mirá lo que está saliendo mirá lo que se está desmantelando mirá lo que descubrieron de tal ¿y qué te está pasando adentro? ¿qué haces? o sea ¿qué es lo que estás evitando sentir o hablar en esa reunión que estás hablando ¿sí? de lo que le está pasando al presidente es total lo que está pasando aquí además que vamos a tener elecciones en unas semanas y es eso ¿no? el concentrarte en lo de afuera y pasa tu vida y sigues protestando por el presidente y ya te estás para morir ¿y cuántas veces hacemos eso? esto es es así de chiquitito como te lo estoy diciendo porque me acaba de pasar y de repente en un momento decidí decidí y no era que yo no creía en lo que estaban hablando yo asentía eso pero en un momento necesité recuperar una parte mía y me alejé entonces realmente en ese momento en el momento en el que la bulla es tanta en el que la mirada de afuera es tanta simplemente hacer esa pregunta tirar ese dardo ¿sí? es un movimiento energético ¿qué está pasando acá? ¿qué es lo que no estoy sintiendo? ¿qué es lo que no estoy queriendo hablar? ¿qué es lo que no estoy pensando y hablando de lo que le pasa al presidente? nada más y eso mueve todo es como mucha mucha cosa para pensar y espero que esta conversación les sirva a los que están viendo y bueno pues vamos a avisarles ya vamos a empezar a hacer este estudio del tarot celta y gracias flor es magnífico tenerte y son tres meses desde el ritual que hiciste ¿cómo pasa el tiempo? ¿cómo pasa el tiempo? te extrañaba tanto ya nos volvimos a encontrar pero ya tenemos ya tenemos una agenda cargada así que ya nos ya está ya está gracias siempre es un placer compartir con vos escucharte y todo lo que das y todo lo que también a través de este espacio yo siento que no no las charlas no son igual o sea las charlas lo que se abre la información no son iguales con todo el mundo y cuando uno puede llegar como a este nivel de vibración de certeza y también de autenticidad como dijiste vos antes es porque tiene a otra persona también del otro lado que permite y es eso también entonces yo te agradezco como siempre porque yo no estaría acá si no estuvieras vos ahí así que gracias 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 Gracias.